Buenas tardes, ¿cómo andás? Exactamente, muchísimas gracias Virginia, pero qué calor, es el tema trillado, ¿no? Sí, el tema de conversación de todos. Que nos ha tocado hoy, miércoles, Virginia. Mirá lo que es esa playa. Exactamente, bueno, venimos de registrar un incendio que nos ha dejado muy, muy tristes, pero ahora quisimos dar vuelta a la página, Virginia, porque la vida continúa y estamos aquí, como bien indicabas recién, en estas refrescantes playas de Villa Urquiza. ¿Qué pasó? Cuando recién estacionamos el vehículo del 11 TV, decíamos, pero qué poca gente, ¿qué está pasando? Pero no, nos dicen los guardavidas y ya lo van a corroborar, es porque estamos en día miércoles. Claro. Y cuando son días hábiles, bueno, un poco merma la población aquí, pero no acontece lo mismo fin de semana. Pero es lindo los días de semana que no haya tanta gente. Estantes, 10 metros, exactamente, qué tranquilidad, ¿no? 10 metros hasta el andarivel, ¿es así? ¿Qué tal tu nombre? Hola, Joaquín, mi nombre. Sí, la verdad que 10 metros hasta el andarivel, después tenemos otro andarivel más largo para las embarcaciones, que te habrá 30 metros hasta allá, más o menos. Así que hay mucha playa, mucho río para refrescarse en estas jornadas. Este no antes, ¿imaginabas un 20-22 de esta manera? Sí, la verdad que tremendo cómo se vino, mucho calor, mucho calor. No sé cómo estarán las playas de Paraná, pero acá por lo menos explota. El fin de semana explota, explota, explota. Estalló el verano. Bueno, vemos gente de diversas edades, ¿no es cierto? Nos acercamos a la orilla, mirá, Virginia, con una tentación de querer sacarnos los zapatos. Mojate los pies, sí. Tomar una temperatura del agua, a ver cómo está. Exacto, vos me vas a dar permiso, Virginia. Sí, por supuesto. Vos me das permiso. Ay, pero qué maravilla. Idea de la sensación térmica que se vive aquí, si el agua está un poco caliente, Virginia. Pensábamos que estaba un poquito más fresca, pero está bastante cálida, ¿eh? Y mirá todo lo que hemos encontrado, este semillero. Qué bonita. Qué chicas, ¿qué son? ¿De qué lugares? ¿Cómo te llamás? De aire y soy de Paraná. ¿De Paraná? ¿Cuántos años? Nueve. Muy bien, ¿contenta? Sí. ¿Estás pasando felices vacaciones? Sí, me estoy a... ¿Cómo? Estoy ahí en el camping. ¿Con quién viniste, familia? Sí, ella es mi hermana, y por allá está mi hermano. ¿Están todos por aquí, por allí? Todos acampando, qué bueno. ¿Y tu nombre? Nayara. Nayarita. ¿Cuántos años? Ocho. ¿Están acampando desde qué día decían? Desde el lunes. Desde el lunes, pero fíjate el programa, hay gente que sabe vivir de cine y que dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Salgo de mi casa. Primer plan, salir de la casa. Segundo plan, buscar algún balneario alternativo, entre arriba, ¿no? Como aquí, estas refrescantes playas de Villurquiza. Armar la carpa. Y directamente instalarse y disfrutar, armar la carpa, venir a algún camping, exactamente. Y más niñas, más semilleros. Hay un niño también. ¿Tu nombre? Ámbar. ¿Cuántos años, Ámbar? Seis. ¿De dónde sos? De Paraná. ¿Muy contenta? Sí. ¿Sabés nadar, más o menos? Sí. Ay, dice que sí. ¿Tu nombre? Hola, Liz. ¿Cuántos años? 12 años. 12 años. Bueno, el niño se nos ha escapado. Así que es una tarde de niñas nomás. Te decimos que, bueno, realmente es una alternativa espectacular esta de venir aquí. Hay sombrillas, hay lugar para sol y sombra. No han hecho refulado en este año, pero vamos viendo, haciendo un pantallazo, que las arenas están en excelente estado, Virginia. Y, bueno, un poquito más a la distancia tenemos el clásico bar, como para tomar alguna bebida, ¿no? Refrescante siempre. Y los guardavidas se han traído el clásico tereré, porque dicen que no aguantan tanto calor con mate caliente. Adelante, Virginia. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Quédate por ahí porque va a seguir recorriendo el lugar, así que seguramente en un ratito vamos a volver con más testimonios. La gente está disfrutando de Villurquiza, aquí a muy pocos kilómetros de la capital provincial, unos 40 kilómetros aproximadamente. Así que vamos a seguir mostrando cómo está la tarde allí en Villurquiza.